Suscríbete mantente informado. Las noticias más actualizadas y confidenciales están en este canal. Demet Özdemir es una de las actrices más comentadas y apreciadas de los últimos años. Özdemir, cuya estrella brilla especialmente tras participar en la serie Early Bird. Está actualmente en agenda con la serie Between the World and Me, rodada para Disney+. La actriz prefirió descansar esta temporada luego de la serie de televisión Tú naces es tú. Destino. Que finalizó la temporada pasada. Después de la película de Netflix llamada Love Tactics, que se rodó el verano pasado. Volvió a surgir y se habló mucho de ella. Actuó con su crucial diz en la película. Que ocupó el primer lugar de la lista Top 10 en Netflix. La película también fue seguida con gran entusiasmo en otros países. Demet Özdemir también entra en la agenda de la revista con la actriz y música Ogüzan Koss. Cuyos preparativos matrimoniales continúan. Se dice que Özdemir y Koss se casarán este verano. Al decir, sí, en el día de San Valentín. Özdemir usó su anillo de compromiso y está contando los días para casarse. Por cierto. La actriz interpreta el papel principal con Hafsanur Sankaktutan y Bugra Gulsoyen. La serie de televisión Between the World and Mine. De la que se habla como una producción extremadamente ambiciosa. El rodaje de la serie, que es una de las producciones destacadas de Disney Plus. Que comenzará a emitirse el 14 de junio, continúa de forma intensa. Demet Özdemir está teniendo tantas dificultades para no dar consejos que incluso se puede entender por sus palabras. Una. Según el acuerdo que hizo, el actor da sermones sobre la serie, no da un secreto. Aunque usa mucho las redes sociales. Tiene cuidado de no publicar desde el set de esta serie y hace un esfuerzo especial para no dar ningún consejo. Cada vez que se encuentra con los tabloides, le preguntan sobre la serie. Sin embargo, el actor elige sus palabras y trata de esquivar la pregunta con frases generales. Como, va bien, va bien. Esta actitud también aumenta su interés en la serie. En su última declaración, el actor dijo, estoy ocupado en este momento. Es una cosa muy bonita. Muy agradable para mí. Tomar unas vacaciones era un poco un sueño. Pero sabía que sería así, y subraya que hicieron un buen trabajo a pesar de los momentos difíciles. Al afirmar que no podía dar información sobre la serie, el actor dijo. Es increíblemente intenso. Todo va muy bien. Aparte de eso, no puedo dar mucha información. Pero espero escuchar sus comentarios con placer cuando se public. Mientras tanto, Demet Özdemir dijo que trató de descansar del set cada vez que pudo y se hizo. Su cuidado personal, también afirmó que le resulta muy difícil adaptarse a la vida en este momento. Subrayando que no es una persona romántica, Özdemir dijo. Me encanta hacer bromas. Pero no me encuentro muy romántico. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Vídeo sorpresa y secreto. No te lo pierdas hoy a las 8 de la tarde. Te esperan sorpresas.